Como un loco tomando ¡Vámonos! Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Hola, ¿cómo están mis hermosos y hermosas? Ya estamos a fiesta, me huele a fin de semana Me huele a que nos la vamos a pasar súper bien Pero ya saben, les doy la cordial bienvenida Yo soy Ale Y los invito a que se empiecen a comunicar conmigo Ya saben, aquí en pantalla estarán apareciendo Las redes sociales para que te empieces a comunicar Recuerda, el teléfono aquí está apareciendo En pantalla, el Twitter, el fanpage Recuerda, arrobaalerratia1 Mi fanpage, Aushalerratia, aquí está Solamente regálame un like Y les reitero que ya estamos a poquito de llegar A los 50 mil seguidores Bueno, faltan ahí un jaloncito Así es que díganles a todos sus amigos, vecinos Y todos que den like a la página Para llegar rápido a esos 50 mil Que va a haber una sorpresa Sí, va a haber una sorpresita por ahí Para que las tengan muy pendientes Y bueno, vamos a ver cuál es nuestra frase Del día de hoy Sí, me gusta la frase Y bueno amigos, vamos a recordar Cuál es el duelo de videos Para que tú empieces a votar A través de las redes sociales Y es que hoy tenemos a dos bandas Buenísimas Y vamos a comenzar con banda MS Y esto es la banda Recoditos Y esto es Pistearé Ok, pues ya saben usar el duelo de videos Banda MS Duelo de videos, banda Recoditos Vota por tu favorito Porque tú tienes la última palabra Y ahora sí muchachos Suéltenme la música Porque vamos a modelar el outfit del día Suéltale papi Venga Oye Mami Adelé A ver Oye Oye Una liba de cadera No es cadera Dos liba de cadera No es cadera Tres liba de cadera No es cadera Tú la tienes toda Por eso te ves buena Y con corazón Tú te ves bien buena Digo mi amor Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres Su mujer golpea Te ven en la calle Y te piropea Tú le... Está bien, pues Está bien, copa Ya no Vamos a continuar con buena música Hola, hola, hola Mis babies Y ya estamos de regreso Y tengo que decir a todos ustedes Que gracias a los que se están comunicando Miren, tenemos saluditos Dice, ya le mandan saludos A Valeriux Y para mi novio Dile que lo amo Y que es lo mejor de parte de Valeria Que le mandamos un beso Enormesazo Y bueno, otro saludito por acá Que dice, compláceme con la canción De Recodo Bueno, de hecho tenemos a Recoditos Con el tema de Pistearé Por si se te pasó el 20 Pues ahí está Por acá dice Ale, chula, buenos días Pareces muy... Ay, muchísimas gracias Me encantó tu shortcito, vestido Y tus botas, todo Muchísimas gracias, Barbie Pues ya sabes, el outfit Cuando quieras ya sabes Que lo mío es tuyo Comadrita Te mando un beso Ya sabes que te quiero Y vámonos a su sección favorita Y esto es El consultorio del amor Quiere decir que él No esconde nada Y que busca algo bonito contigo O sea, que quiere algo bien Pero una cosa es lo que él pueda decirle al mundo Y otra cosa es lo que pase realmente Es decir, si él le anda diciendo a todo el mundo Pero primero te tiene que decir a ti Obviamente primero te tiene que preguntar Si tú quieres algo con él Entonces, aquí tú lo que tienes que hacer Es ponerte las pilas Y cuando estés con él Aprovecha el momento Y como que le haces ver Oye, fíjate que todo el mundo anda diciendo Que somos novios Pero pues No somos novios Y ya Él te va a ir diciendo No, bueno, no somos novios Pero Te gustaría ser mi novia Y es cuando ya él ahí te va a decir O sea, tú como que dale jugada Para que él pueda Pues decirte las cosas A lo mejor tiene pena A lo mejor le da miedo Que se yo No sé No sé Es mejor que seas clara Y que veas las cosas Porque por lo que veo Tú sí quieres con él Y por lo que veo Él también quiere contigo Entonces ¿Por qué esperan? Ya, que se den las cosas Como son Vamos con el caso número 2 Te voy a decir por qué Porque lo único que va a suceder Es que tu cariño Va a ir creciendo Y puede convertirse en amor Y cómo vas a estar enamorada De una persona Que está con otra Con una persona Que en su momento No te fue sincero ¿Por qué? ¿Por qué desde un principio No te dijo Yo ando con ella? ¿Cómo ves? Así están las cosas No te habló claro No te dijo nada Hasta ahorita Te estás enterando de las cosas Yo creo que una persona así Mejor de lejitos Aguas Vámonos Yo te amo mucho ahorita Pero no hagas que este amor Que siento por ti Termine con tus engaños Porque el amor se acaba Amigas Amigos El amor se acaba O sea De verdad Se los digo Cuando una persona No está al 100 contigo Cuando una persona Te engaña Cuando una persona Se encarga De cada Cada que puede Hacernos sentir mal El amor se acaba Así es que Que valore lo que tiene Antes de que lo pierda Aclara las cosas amiga Y estos fueron los casos Del consultorio del amor Y les voy a decir algo Cuando claren las cosas No tengas miedo A que luego Las cosas no salen Como uno quiere A veces las cosas No son como uno quiere Eso es cierto Pero es mejor la verdad A vivir en una mentira Y bueno mis amores Ahorita vamos a ir Con muchos saludos Porque la verdad No tengo uno ni dos Tengo muchísimos saludos Así es que Síguete comunicando Recuerda mi Twitter Arroba Aleerratia Uno Fanpage Aushalerratia Porque por lo pronto Nos vamos A lo siguiente Y bueno Ustedes lo pidieron Nuestros amigos Los Ahí está Valedores De la Sierra Vamos a verlo Oh yeah Oh yeah Se nota que es viernes Ah no No voy a decir que viernes Porque este programa Se va a ver el lunes En piedras negras Un besito Miren Me veo bien alta hoy ¿Verdad? Es que yo soy alta Yo soy alta Ándale Ándale Ok Bueno tenemos saluditos Dice Ale en duela de videos Yo voto por recoditos El tema pistearé Saludos para el club Las chicas Bueno vienen ahí Con unas iniciales De los recoditos Las coquetas de los recoditos Ah ok Las coquetas Ok muchachas Muy bien dice Ale Mi ex Me dijo que nunca volvió Bueno Este mensaje Va a salir el lunes En el consultorio del amor Para que lo cheques Hermosa Chécalo el lunes Princesa Es más déjamelo Doy copy page Para que luego No se me pase Ok dice Ale princesa Que tenga un lindo día Muchísimas gracias Mándame un beso A mi Oscar Desde el DF Que me ve Todos los días Por Sky A las 8 de la noche Un beso corazón Gracias Valeria Dice Ayúdame a tener más seguidores Sigan a Valeria Es Valeria Chaparra Se pone con S H Chaparra Valeria Chaparra Síganla Ok Ale Puedes mandar saluditos A mis hijos Nicole Anthony Para mi cuñada Cindy Flores Para sus hijos Perla Y Tadeo Que los quiero muchísimo Nos piden el video De Ariel Camacho Por favor Ale ya te lo he pedido O algo de Maluma O de Matiz Karen No me digas eso Fíjate Maluma sí lo he puesto Seguido Ariel Camacho Lo puse ayer Y Matiz también Y dices que no te los pongo No a mi se me hace Que tú no estás viendo El programa Pero vámonos A la primera ronda De Twitteros del día Que tenemos Y bueno pues Esa fue la primera ronda De los Twitteros del día Pero no te vayas Porque tenemos mucho más Por lo pronto Vamos a ver Edit Saludos a mis amiguitas Que me caen súper bien Me las encontré por ahí Comprando pizza Ya hasta me dio hambre de nuevo Y les recuerdo chicos Que si ustedes por ahí Me topan algún lado en la calle Y quieren hacer videosaludos Ya saben solamente Díganme Ale vamos a grabar videosaludos Y yo inmediatamente los grabo Para que salgan en Aush ¿Verdad? Y bueno tenemos por aquí Saluditos Dice Ale saludos A mis niños Axel y Cristian Vázquez Que te ven Desde que estaba el pollo Ya nada más hoy Te ven Porque van a entrar al kinder Ay Monse Si el pollo El pollo Y hace rato Que no viene el pollo Por cierto Ahorita aquí andaba Racha Y estaba tomando por ahí Unas fotitos Ah Ahorita van a saber Que andaba haciendo Racha Ok Otro por acá Que dice Caro dice Ale te encargo mi foto Te quiero Ale Quiero novio Bueno El lunes vamos a pasar tu foto Y no te preocupes Cuando salga tu foto Voy a decir Ella busca novio ¿Verdad? Ale Muchísimas gracias Por el piropo Fernanda Dice Podrías poner algo de Río Roma Tú me cambiaste la vida Y me gustaría que pongas Más seguido rap Ahorita voy a poner tu rola De Río Roma Pasa la foto De la mujer que amo Con todo mi corazón Mi futura esposa Saludos para mi mamá Sonia Dalila Méndez Ríos Que la quiero muchísimo Por favor Luis El lunes Paso a tu novia Y a ti Que están guapísimos Los dos Ale buen día Muchísimas gracias Gracias a Mimi Con tus comentarios Ponme la canción De los valedores Tanto que te la pedí Y por fin Gracias Me haces llorar Esa rola Pues no quiero que llores Bueno Pero de la felicidad Sí Pero no de tristeza ¿Ok? Ahí estuvo tu canción Ale que tengas lindo día Yo voto por los recoditos Pistearé Y pon algo de reggaetón Para mi hermana Que le gusta muchísimo Claro que sí Neftali me manda su foto Ale yo voto por la MS Por solo con verte De parte de Marlene Ale bonito día Pasa Remy Valenzuela Mi princesa Que soy su fan número uno Y felicita a mi sobrina Kendra Que ayer cumplimos Que ayer cumplió cuatro añitos Felicidades Kendra preciosa Ale saludos a mi amiga Daniela Saray Ortiz Que no fuimos a la secundaria Y por favor pasa mi face Para que me agreguen tus fans Y que también Mándales saludos a la secundaria Eva Zámano de López Mateos Muchísimas gracias Marlene Ramírez Agréguenla por favor Saludos a la familia Delgado Martínez De Elegido Salvador A mis papás Que los amo muchísimo Y nunca los dejaré solos Estoy agradecida Porque me apoyaron En el momento que pensé Que estaba sola La Buen Día Ay Flaquita Que bueno que seas agradecida Porque los papás Son lo mejor Que tenemos en Pero bueno muchachones Me voy a poner a bailar Porque viene una siguiente canción Muy romántica Y es Que me cambiaste la vida Y bueno después de ponernos Súper románticos Ahora vamos a hablar De la curvilineal Ninel Conde Que cada día Ella es como los buenos vinos Cada vez está más hermosa Y bueno vamos a platicar un poquito Dentro de la trama Ponían sus musicales Y bueno todos los hombres Se echaban un buen taco de ojo Pero como olvidar La canción que fue Wow El boom de Ninel Conde Platicar que Ninel Conde Ha hecho muchísimos comerciales También Ha posado para catálogos De zapatos De ropa La verdad bonito Y un cuerpo espectacular Ella ha demostrado ser una gran actriz Una excelente cantante Y sobre todo un buen ser humano Pero ahora Ella nos demuestra que sigue Que sigue Al hijo hermoso De mi amigo Juanito Brian Que está cumpliendo años Del día de hoy Muchas felicidades Príncipe hermoso Tu papá te ama Allá para Brian Ricardo Y dicen mis compañeros Que qué Que le compres algo Juanito Ándale no seas codo Juanito Un beso para ti Y vámonos con tuiteros Del día Tercer ronda Yeah Y recuerda Seguir votando Por banda Recoditos O banda MS Hasta el momento Van empatados Recuerda que tú tienes La decisión Tú tienes que decir que Y bueno mi